Capítulo 36 Así pues, Bésaleel y a Oliab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bésaleel y a Oliab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de veintiocho codos, y la anchura de cuatro codos. Todas las cortinas eran de igual medida. Cinco de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras cinco cortinas entre sí. E hizo las hadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Cincuenta las hadas hizo en la primera cortina, y otras cincuenta en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las las hadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también cincuenta corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. Once cortinas hizo. La longitud de una cortina era de treinta codos, y la anchura de cuatro codos. Las once cortinas tenían una misma medida. Y unió cinco de las cortinas aparte, y las otras seis cortinas aparte. Hizo además cincuenta las hadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras cincuenta las hadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también cincuenta corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia, derechas. La longitud de cada tabla era de diez codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía dos espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, veinte tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también cuarenta bazas de plata debajo de las veinte tablas, dos bazas debajo de una tabla para sus dos espigas, y dos bazas debajo de otra tabla para sus dos espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras veinte tablas con sus cuarenta bazas de plata, dos bazas debajo de una tabla, y dos bazas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo seis tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los dos lados, hizo dos tablas, las cuales se unían de abajo, y por arriba se ajustaban con un gosne. Así hizo a la una y a la otra en las dos esquinas. Eran pues ocho tablas, y sus bazas de plata dieciséis, dos bazas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, cinco para las tablas de un lado del tabernáculo, cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo cuatro columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro. Y fundió para ellas cuatro bazas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Hizo cinco columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus cinco bazas.